El presidente Alberto Fernández inauguró un paso bajo nivel, esto fue en la localidad bonaerense de José C. Paz, así destacó el rol del Estado en cuanto a la obra pública, le llamó a votar por Sergio Massa. Es un momento para reflexionar un poco sobre la Argentina que se viene, sobre la Argentina que necesitamos, sobre qué camino queremos tomar como país, porque no es todo lo mismo, no es todo lo mismo. Yo sé que a nosotros nos ha tocado un tiempo muy difícil, signado primero por la pandemia, después por la guerra, después por la sequía, que éramos un país endeudado por una banda de irresponsables que endeudó al país de un modo que no se podía pagar, que veníamos de años de recesión económica, tuvimos 46 meses consecutivos de caída del empleo cuando nosotros llegamos al gobierno, y la verdad es que pusimos todo de nosotros para ir sobrellevando las cosas a medida de los problemas a medida que se iban presentando. Lo hicimos, creo que defendiendo los derechos de los argentinos y por eso pudimos crecer dos años consecutivos. Nosotros llevamos 35 meses consecutivos de creación de empleo registrado y hemos creado más de 1.200.000 puestos de trabajo. Para nosotros, algo que era muy importante para poner en marcha el funcionamiento de todo esto era la obra pública. ¿Por qué? Primero porque hacía falta. Porque estas obras no las hace el capital privado, solo las hace el Estado, que piensa en las necesidades de la gente, de los vecinos. Estamos viviendo en tiempos electorales donde algunos expresan un perverso desprecio por la cosa pública. Yo les pido que piensen todo esto, que lo piensen a la hora de votar, porque no es todo lo mismo. Sé cuánto se ha preparado para ser presidente. No tengan dudas, es el mejor candidato que podemos tener. No demos un solo paso atrás. Les pido, pónganse de pie, salgamos a caminar, levantemos a todos los compañeros, levantemos a todas las compañeras. Vamos a votarlo a Sergio, porque Massa es lo que le hace falta a la Argentina.